Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como haremos está en chino Vamos a empezar eligiendo el servidor, vemos que el juego ya tiene dos días y ya tiene 50 servidores Con lo cual, da a entender que hay bastante gente jugando, ¿no? Vamos a ver Ahí empezamos Cargando Bien, veamos ahí nuestro personajillo Vaya pues a la taberna Y aquí invocamos, vamos a ver que nos toca Un gaquero Cerramos Siguiente, con gemas A ver que sale de aquí Una Para atrás Para atrás, vemos ahí tenemos cero oro, cero gemas, cero llaves El único que tenemos es estamina Y dice que vengamos aquí a nuestra primera dungeón Ahí la tenemos desbloqueada Ahí entramos, cargando Ahí tenemos a nuestros tres personajillos Vemos que podemos llevar hasta cuatro Tenemos un poquito ahí Entonces tenemos este para pegar Y vemos ahí las barritas estas como se van llenando poco a poco Todo listo para usarse Vale, sistema de combate en principio pues bastante simple Lo que no sabemos todavía es para que sea esta barrita de aquí abajo Pero esta ya está completada también con tres estrellas Bien Seguimos Vamos a ver Por aquí me dice que vamos a nuestros personajes Vale, los tenemos Todos de una estrella, eso sí, pasados del todo Vemos ahí los materiales que nos piden Y los subimos a grado verde Y adquieren nueva habilidad Vale Para atrás Para atrás Y seguimos con las misiones Simplemente clicamos en la misión Y ya nos lleva a donde tengamos que ir para completarla A ver, los enemigos También vemos ahí arriba Velocidad por dos No sé si me dejará modificar A menos que sí podemos ampliarla Vale, así la completamos más rápido Ah, vale Que arrastremos hacia arriba Y así usamos el maná este que tenemos aquí en el menu Vale, perfecto Hacemos eso Por el momento también es el único que tiene habilidad Solo que le hago un troll Habilidad lista Y después a dejar usarla Y esto ya está Completado Seguimos avanzando ¿A por la siguiente me dejan ir? Pues nada, vamos a por la siguiente ¿Por qué no? Si me dejas, todo para adelante Venga Vamos a usar Como dije Tarda dos turnos usarlo Y esta vez ya son dos etapas Vale, ahí tenemos a un boss Muy sencillo Vale, venga Para arriba Venga, para arriba Vemos que todos son de daño También esto solo tiene el arquero y el labrú Todavía no tiene habilidades Todavía no tiene habilidades Tiene habilidades lista para usarse Vemos nuestra vida Pues no es más que deshada No aguantan ahí Prácticamente no nos hacen nada Completada esta Teoría de tres estrellitas Vamos a la base Creo que tenemos aquí algo completado Vemos que hemos completado Dos misiones Y a ver que nos van a hacer por aquí Vale, que vengamos aquí a atacar a este Formación Esos tres solo Pues nada Ahí vamos Dos etapas otra vez Vale Si, pulimos raradamente Vemos como digo Que no nos hacen nada de daño Prácticamente Y este está Segunda etapa Ahí vamos Hay notas este Voy a pegar Dos turnos Paga arriba Joder, si que es duro el chero ese Vemos ahí No hacemos mucho daño Aunque ya le hemos bajado la mitad de la vida Indocado Y empezó a hacernos un poco más de daño Vemos ahí al arquero Como está sufriendo más Lo que va a lo extra es que no tenemos Hay una De luz a zonas reales Y por el momento no real Igualmente Ahí lo tenemos Victoria Tres estrellitas más Más materiales Venga Y ahora Aquí tenemos el siguiente Yo no me metería por el momento A atacar ahí al siguiente Fuera Vente de para atrás Y para que no esté saltando Y subimos a nivel 4 A ver, personaje Dice que vengamos aquí ahora al arquero Segunda opción Y que lo subamos también a grado Un poquillo mejor Aparte también tiene una habilidad Ahora la otra amiga Me dice que necesitamos esas pedrecillas Vale, que vengamos aquí una vez más A completar este y que hagamos Blitz Ahí hacemos Blitz, subimos de nivel Y aparte vemos ahí que hemos sacado Dos materiales que nos premio Tenemos para hacer 4 Para atrás Segunda opción Y lo mejoramos de grado No sé que habilidad le darán a aquella mía Tiene pinta de ser de curación Piezas para invocar Pues no tenemos todavía ninguna Y la vemos ahí para atrás A ver, siguiente misión Vemos ahí la pantalla principal Petada de gente Nos mandan aquí a por El siguiente bosecillo este Pienso las habilidades Venga Bueno, primeramente con la persona Más despedida Entonces, si es que tenemos Vemos que consume 50 Esta supongo que es la de curación Vemos ahí, correcto Y el arquero No me deja usarlo Pero bueno Esta ha sido fácil Tres estritas Vale, 12 piezas esas Aquí tenemos otro más 2.000 monedas A ver que nos van a hacer también La opción desbloqueada Dice que vengamos por aquí 218 Tenemos 0 Todo bloqueado Nada Para atrás Seguimos con las misiones Atacamos Tenemos ahí Ya están todos Bueno Ahí falta una etapa Todavía, ¿no? No, ya está Ya está Nivel 6 Todo está Dice que me gusta abrir El cofrecillo este A ver si me dejan Por el momento Seguimos aquí desbloqueando cosas Y me dice que Vengamos a por este bosecillo Vale Atacamos Como vemos tenemos un montón De dungeos Que podemos completar Ya está Seguimos mucho más rápido Una estrella No sé por qué Vente, va atrás Va atrás Ahora me dice que Vengamos aquí A la siguiente dungeo Dungeo normal Vengamos aquí al mapita normal A ver si me deja reclamar esto Eso es tres piezas Del personaje Y más tal Esto es nada Tocaría venirse Este de aquí Pégales ahí Otra vez con un nuevo aliado Y por mil por dos Y a pegar Vemos que esto sí que ya es bastante más duro Vemos ahí su vida No, pero si se lo carga el arquerito Así que pegas duro Y ya se lo pierdan esos dos Y listos Completo Bien, seguimos Otras tres estrellitas más Y para atrás A ver Personajillo Seguimos aquí a este Primera opción Si es donde estamos La habilidad Y que la mejoremos Vemos ahí Se puede poner hasta nivel 5 Aunque bueno Eso nos deja hasta el 3 Este lo mismo 3, 4, 5 Tanto los golpes normales Como tus habilidades Y 5, 5 Este Equipamiento Vemos que no les tenemos nada puesto Y máximo de estrellas 3, 4, 5, 6, 7, 8 No hay que mejorar ni nada 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 Y aquí por el momento No podemos hacer nada Esto supongo que serán las piezas Para subirlo de estrellas Experiencia Vemos que aquí está a nivel 5 Pues de ahí que solamente Podemos subir las habilidades Hasta ese nivel Vamos para atrás Para atrás Y nos dice que continuamos Con las 9, 10, 11 Todavía llevamos la mitad De las dunguel Venga Atácala Vamos ahí Otra vez nos ponen aquí Al aliado Una única tapa Parece ser A pegar Y ya están todos Como hemos sido fácil Podemos saltar aquí arriba Cargando Y otra más ya completa Más materias Así me gusta Creo que ahora me van a enseñar Cómo mejorar lo de estrellitas Vamos a ver Login diario 20.000 monedas Atrás Gemas Tienda Y si compremos aquí Una pieza de este personaje Nos cuesta 20.000 Tenemos ahí Vale Básicamente es mercado negro Si queremos comprar con gemas Con oro Venimos al personaje Seleccionamos al nuestro Vemos que tenemos las piezas necesarias Para subirlo de estrellas Y levantamos Y aparte de mejorar las estrellas También le cambia el aspecto Como estamos viendo Atrás Y para el siguiente Dungueo Bueno Podríamos ir para atrás también Y ver que más tenemos A ver por aquí Por ejemplo Esto se desbloquea El lado sur Vale Pues nada Nos queda otra más Que continuar Con las dungueos normales Venga Otra aliada más Ahí la tenemos Como nos va a mostrar Ya nuevos aliados Vemos ya También por el avatar Podemos saber Que es bastante avanzado El personaje Bueno Veamos como acaban Con todo rapidito Y sin problema ninguno Listo Tres estrellitas Nuevo nivel Más materiales Podemos pasar directamente A por la siguiente Vamos aquí a atacar Aparte vemos que pueden Fácilmente Otra vez está aquí la amiga La habilidad del arquero Que hace más daño A ver que haces tú Es de daño también Perfecto Vemos que aquí son dos etapas Etapa 2 y 2 Vos sencillo Vamos Bueno Están con toda la vida Pinza tú Y a pegar Bueno Ya ha caído ahí el boss Vamos a tener Un, dos, tres Una gealer Pero la gealer No puede curar A los muertos Y esto ya está Completado Otras tres estrellitas Más para la colección Nada para subir de nivel Más materiales Ya hemos completado Ya el primer mapita Venimos aquí Al siguiente Y aquí tenemos La 2-1 Al completar esta Desbloquearíamos Supuestamente El otro aparatillo De invocación A ver Bueno Nos cuenta aquí Para ahorrar La historia Saltamos Saltamos Una única etapa Vale Actúa Mira No sé qué habilidad Centra el amigo este Supongo que también se le daño Perfecto Vamos ahí Y esto ya está Vale Ha sido fácil Y nuevos materiales Saltamos La conversación Tres estrellitas más Vemos ahí Un montón de materiales Quizá aquí podemos mejorar Nuestros personajes A ver Lo dicho Vemos que hemos desbloqueado aquí El aparatillo este Tincotal y tal Simplemente Están aquí X recompensas Y hemos invocado A una asesina La cuarta De nuestra formación Ok Vemos que para invocarra Pues necesitamos Estos dos Aquí tenemos otros Que por el momento Están bloqueados De dos estrellas Dos estrellas Ahí vamos Y yo Ahí damos experiencia Y aquí los vimos A grados Eso Vamos a ir poniendo La de la tona Vemos aquí A ver Que me dice Que hagamos Bueno Tendremos que poner La formación Que ni siquiera Está en la formación Siguiente Un game Ahí la seleccionamos Y vamos a atacar Por el momento Solamente podemos hacer Lo que nos dice aquí El tutorial Nos dejaremos Al otro lado Vemos ahí Dos etapas También es de daño La asesina esta Y ahí distancia Interesante Sigue viviendo Guay La etapa lista Porra Siguiente Bo sencillo Me dicen Ahí lo traemos Al boss Vamos a saltar La conversación Que no sabemos Chino Y a pegar Bueno El boss ya está fuera Se van a subir Los secundarios Y esto es Completado Sin problema Ring Victoria Tres estrellitas Eso es Nivel 8 Materiales Pensa esta Vente Para atrás A ver si me Dejas venir Por aquí Que vemos Que tenemos Más mejoras 10 gemillas Para atrás Y podemos Seguir aquí Mejorando Las habilidades Bueno Vemos que nos van Consumiendo También bastante Oro 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 Deberíamos De poner Todas Aquí al tope Una pieza De 40 Para recibir A 3 Estrellas Mejoras No me dan Vamos a ver Ya nos lo pone Para realizar Y podemos realizar Alguna mejora Parece Que podemos mejorar Por el momento Aquí son Las habilidades Las habilidades Que nos van Aguanta Esta solamente Está al 3 Vale Podemos subir Otro nivel Eso es Nivel 4 Atrás Atrás A ver Que me dice Aquí el inventario Vale Como tiene que ser Para abrir A ver si es este Vale Ahí lo tenemos Una pieza De un personaje 30 pocioncillas Más experiencia Y si le voy a lo de izquierdo No sé si me los usarás Todos de golpe 28 de 28 Eso Es 1680 de experiencia Para atrás A ver Taberna Me está cargando Tenemos aquí Un gratis De orecios Vale 6 pociones De experiencia Y cosería 240 gemas Tenemos 95 No me da Aunque bueno Tenemos aquí también Para reclamar Conmigo Para atrás Para atrás Tú Esto es reclamar Por tiempo Como acabamos de ver En 5 minutos Podemos reclamar Otro más Y aquí tenemos descuentos Con fresillo Día 1 Recogemos este Este ya no me da Tenemos ahí El personaje Este de 3 estrellas Costaría 800 gemas Pero No tengo suficientes También tenemos Bar misiles Para ir completadas A ver Hasta donde va Esto Para atrás Para atrás Para atrás Tú Logros Venga Y estas vemos dos. No dan para nada. Trece de este. No sé si llegarán. Creo que son veinte para subirlo. De todas formas vamos a echarle un ojo. ¿Qué me dice que podemos aquí? Mira, podemos darle. Pues yo prefiero hacer literalmente un daquero. Que es el que hace pues un dañito. O este de aquí que se está quedando atrás. Experiencia la tenemos bastante. Hasta el ocho ha dejado. Y ahora le subimos las habilidades. Lo que sigue tenemos que tener cuidado. Bueno, ahora tenemos bastante oro ahí. Tenemos ahí doscientos cuarenta y cuatro cas. Después de reclamar todo. Abertura, experiencia. Nivel ocho. Mejoramos. Lo mismo. Y faltas dos. Ahí los tenemos al tope. Vamos para atrás, para atrás. Y con ese oro. Con este oro ya me da aquí para venir a la taberna y hacer invocaciones de estos de oro de diez. Me da para hacer un par de ellos. Vamos a irnos a dar unas cuantas videocitas de personajes. Una vez más. Vale. Y nada. Ahí se queda por el momento. Ha dado más y tanta experiencia. A ver qué me dice esto ahora aquí. Y tal, tal, tal. Ah, vale. Que usamos esto. Treinta y siete. Pues, si he dado. Y seis. Cerramos. No me dice que no podamos mejorar a ninguno. Vemos que como el personaje principal está a nivel ocho, pues no podemos pasar de eso. Y ahora ya sí, tocaría continuar con las Dungeo. Aquí no sé si podemos abrir. No, solo hay ese cofre. Pensaba que igual tendríamos otro. Pero solo nos dan ese. Pues toca venirse aquí a la siguiente. Vamos a atacar. Están los personajes bastante avanzados, con lo cual deberían de hacer bastante daño. Vamos a ir a una única etapa. Y a pegar, venga. Entonces, fuera ya. Estos dos. Ahí va la asesina. Y completa. Y en principio, nada más. Yo lo voy a ir dejando. Nos vemos, chavales.